Aquí en el país el impuesto al valor agregado IVA volverá al 12% a partir del próximo 1 de junio. Así lo establece la ley de contribución solidaria aprobada tras el terremoto del 16 de abril del 2016. La ley de contribución solidaria aprobada por la Asamblea para obtener ingresos que aporten a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto estableció que desde el 1 de junio del 2016 el impuesto al valor agregado IVA pase del 12 al 14%. Asimismo, la normativa dispone que este incremento del IVA sea temporal y deba aplicarse hasta el 31 de mayo de este año. Sin embargo, el asambleísta Alianza País, Virgilio Hernández, presidente de la comisión legislativa que tramitó esta ley, cree que debe mantenerse en el 14%. Ya lo ha dicho el presidente electo y yo no tengo por qué contradecirle al presidente electo. Si me habrían preguntado mi criterio, yo creo que hubiese sido importante que se reflexione por lo menos antes de anunciar la eliminación de estos dos puntos porque esos son recursos, obviamente estaría de acuerdo en que esos recursos se mantengan con el único fin y el objetivo de poder continuar el proceso de reconstrucción siquiera 12 meses más. Esto pese a lo que dijo el presidente Rafael Correa en uno de sus células de Ciudadanos. Dos puntos más sobre el IVA hasta por un año. El proyecto se ha mandado que yo puedo por decreto cancelar esta medida en diciembre, en enero, dependiendo otros recursos, como va el precio del petróleo, por ejemplo. Pero de dos puntos más sobre el IVA hasta por un año. La idea de Hernández no disgusta del todo al analista económico Bernardo Acosta. Considera que el IVA del 14% podría mantenerse, pero con una condición. Si es que hubiera una reforma tributaria para que se mantenga la tarifa del IVA en el 14%, yo creo que habría una oportunidad para eliminar determinados tributos que generan distorsiones y desequilibrios de la economía. Concretamente el impuesto a la salida de divisas y el anticipo del impuesto a la renta. Que el IVA vuelva al 12% no generará una baja inmediata de precios, dice Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Pero regresarlo a su porcentaje, como está dispuesto la ley, es un mensaje positivo. Lo que necesitamos ahora los empresarios ecuatorianos, nuestros afiliados en la Cámara de Comercio de Quito, es ese mensaje de seguridad jurídica de que cuando las leyes llegan a su cumplimiento, se tiene que volver y se tiene que cumplir la palabra para volver a los índices anteriores. Hasta el momento la recaudación total por la aplicación de la ley solidaria es de 1.250 millones de dólares. De esa cantidad, 555 millones corresponden a la recaudación por el 2% de IVA adicional, que ha estado vigente ya desde hace 11 meses.